—Ha dicho que nunca le habló en ruso. ¿De dónde era? Ni idea. ¿Reconoció su acento? ¿Su acento? Ese bruto no acentúa las palabras, las escupe, lo hace como el animal que es, un cerdo cuyo cuerpo apesta a un hedor que aún siento pegado a mi cuerpo. Es repugnante, todo en él es repulsivo, y me producía tanta aversión que después de cada entrevista sentía la necesidad de ducharme para quitarme de encima su pestilencia. —Se frotó los brazos como si quisiera eliminar de su piel algún resto del odiado personaje. En fin, que ese descerebrado podría ser de cualquier parte. Me parece que le resulte muy simpático. ¿Simpático? A veces tengo ganas de contratar a unos matones del mercado del Ritsky para que le abran las tripas con unas tijeras. Ahora tendrá que ayudarnos con el retrato robot. Aunque tenemos la descripción que nos facilitó Johan Harcourt, nos gustaría otra para afinarla más. —¿Tiene que ser ahora? —No, pero mañana sin falta tendrá que ir a la comisaría para explicar al fisonomista lo que recuerde de él. También para facilitarnos detalles de direcciones, teléfonos o cualquier otro dato que pueda ser de utilidad. Así que vaya haciendo memoria. —Kaiden asintió sin apenas convicción. —Una última pregunta. ¿Por qué la eligieron a usted para este papel? —Buscaban a una actriz atractiva, con un buen inglés y dispuesta a dejarse la piel en el trabajo por difícil que fuera. —Usted nació y se crió en Rusia. Entonces, ¿dónde aprendió un inglés tan perfecto? —De mi padre. Fue un destacado alumno de la Escuela Especializada de Secundaria Nº 23, en Moscú. Allí consiguió dominar el inglés como si fuera su idioma materno, lo que, con el tiempo, le permitió trabajar como agregado cultural en Estados Unidos y otros países de habla inglesa, en los que llegó a ser capaz de imitar los acentos locales. Valentina parecía recordar a su padre con cariño. Tenía un don para hablar otras lenguas y me lo transmitió con sus genes, una herencia que, combinada con mi físico, me abrió algunas puertas en agencias de modelos y azafatas. Ahora bien, no tardé en descubrir lo sencillo que era ganar más trabajando menos.